¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Muy bien, eh! No, me metí en el... ¡Alta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Excelente! ¡Ay, sos altísimo! ¡Rigísima! ¡Claro, como él! Dicen que es muy alto. Dicen que es muy alto, sí. Yo, voy a decir algo, estábamos todos cantando este tema que elegiste que es increíble. ¡Maravilloso! No sé, bárbaro, porque te parás, cantás como él. Lo que notaba, lo que notaba es que... Ale, te la cantaste toda, Ale Packer. Pero me encanta, muy grande. ¿Sabés hacer la voz de Ricky? A veces me sale, a veces. Para otro que iba escuchando por el estudio, Emicenas... ¿Vos hacés esa Ricky Martin también? Mirá. A ver, un micrófono... ¿Podemos hacer algo los tres? Y perdón, perdón. No, porque yo lo que estaba pidiendo mientras veía su look... Nos falta la altura. O sea, vos fíjate... Vení. Esto es... Esto es facho. O sea, esto es onda. Sí. Esto es... Tener un buen look. Claro. Y esto... Sí. Es que... Estás como desfasado de estación. Claro. Entonces... Pasó el verano ahí. He pedido a producción. Te quedó del verano eso. He pedido. Tranquilo, no te preocupes. ¿Qué le vas a poner a ver? No. Vení Hernán, por favor. Mirá. Uy, 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 uy. Sacate y ponete. No, no, no. Ponete la remera. Sacate, sacatela. ¿Estás segura? Qué razón. Vamos a lookarte que nos corresponde. Alta. Bueno. Bueno, bueno. A ver ahora. Ahí va por la remera. Muy bien, eh. Por favor. La cara, la cara. Porque vos también te la sabés esta canción. Entonces quiero que te sumés. Ah, un cuarto. Vení al lado de Ricky, por favor, así te voy copiándolos. Vení. Te queda un poco grande. ¿Qué le vas a hacer? Al lado de Ricky, al lado de Ricky. Ponete, así te voy imitándolos. Estaba grande la remera, eh. No, ¿qué le vas a hacer? No, no. No, no. No, no. Cuidado, eh. No, no. Cuidado, eh. No. ¿Esta no es la que está en mi bolso? No, se va a estar rompiendo todo. ¿Es la remera de mi bolso? Puede ser. No. A ver, a ver, a ver. Ya se entiende igual, ya se entiende. Estoy parado al lado de él, o sea, no. Es igual. No, tanto, no. No. Cuidado ahí. Tené cuidado. Va a dar más thriller, eh. Sí, le da raro. Sí, le da raro. Qué Ricky, eh. Una acá, una acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Más arriba uno ahí, ahí está. Cuidado al cuello, eh. Cuidado al cuello. Cuidado a la jugular. Se puede escapar la tijera. No, no, no. Ponela para otro lado. No, para abajo tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Ya está, querida. No, no, no. Ahí va. Mirá cómo le quedó. Mirá cómo le quedó. Claro. Igual. Hiciste arte, Laura. Ahí va. Eso es arte, sí. ¿Querés que te haga los jeans también? Por favor, micrófono. Mirá los agujeros. Un estribillo. No sé, Ale, cuál puede ser. Para arrancar, arranquemos. Mirá cómo quedó. Arranquemos. Arranco yo. Arranco yo. Arranca, Ricky. Perdón, el micrófono para el... El cuarto Ricky. El cuarto, sí. ¿A falta de uno? Sí. Cuatro Ricky. Martín, ¿qué van a hacer? ¿Vuelve? Vuelve. Dale, cuando quieran. Vamos, eh. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. No es final, no es cierto. Estoy muriendo por dentro. Después de tanto tiempo me di cuenta que ya no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no separo el abismo. Vuelve. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Eso. Vuelve. Que me falta el aire si tú no estás. Vuelve. Vuelve. Nadie ocupará tu lugar. Vuelve. 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 Muchas gracias. Que grande. Gracias, mi loca. Nos dijimos el Instagram. Las redes. Mi Instagram es Norberto Trujillo Music. Por favor, síganlo, síganlo.